Belgrano arrancó en el torneo Federal B con una igualdad como local. El mondonguero igualó uno a uno con Unión de Sunchales en un partido válido por la primera fecha de la Zona 7. Joaquín Molina abrió la cuenta para los sunchualenses a los 18 minutos del primer tiempo. Daniel Lover igualó para el equipo paranaense a los 11 minutos del complemento con un fuerte remate. Ambos equipos finalizaron el encuentro con 10 hombres por las expulsiones de Leonardo Morales de Belgrano y Joaquín Molina de Sunchales. El próximo partido del elenco de Hugo Fontana será ante la Salle de Santa Fe el próximo fin de semana y como visitante.